De pronto llegaste hasta mí Por un instante y desde que te vi Yo quise volverte a encontrar Y siento que tu mirada cambió mi camino Al mirarnos ya no fuimos los mismos No te quería dejar ¿Dónde estás? Te quiero encontrar Mi corazón se fue en ese adiós De silencio y pasión ¿Dónde estás? Te quiero abrazar Mi corazón Mi corazón contigo quedó Sin hablarnos nació nuestro amor El viaje que juntos tú y yo recorrimos Momentos fugaces compartidos Nunca podré olvidar Y aunque nuestro amor sea prohibido No lo podemos negar ¿Dónde estás? Te quiero encontrar Te quiero encontrar Mi corazón se fue en ese adiós De silencio y pasión ¿Dónde estás? Te quiero abrazar Te quiero abrazar Te quiero abrazar Te quiero abrazar Mi corazón contigo quedó Sin hablarnos nació nuestro amor Sin hablarnos nació nuestro amor